Pues nada, hola a todos y somos unos cuantos, está bien. El otro día he visto algunos artículos y demás y claro, le achacan un poco el tema de la corrección de Bitcoin, la corrección en general del mundo cripto a lo que es la bolsa japonesa, al carry trade de Japón. Sí y no, quiero decir, sí y no. Si vamos al gráfico de Japón, del yen, contra el dólar, este es el gráfico mensual. En realidad empezó a caer el yen japonés el 11 de julio, con lo cual ya llevamos como unos cuantos días, por no decir, unos cuantos semanas. Entonces, digamos que el último movimiento ha sido pues la semana pasada, el viernes de la semana pasada, lunes de esta semana. ¿Qué significa? Pues que ha caído aquí como 20 puntos, 20... Y estos 20 puntos más o menos es como un 12-13%. ¿Por qué? Pues porque Japón, después de mucho tiempo, va a empezar a subir los tipos de interés. Entonces, esto es algo bastante raro que mueve las masas monetarias de todo el mundo. ¿Qué significa? Pues que si todo el mundo lo que estaba acostumbrado era a pedir dinero prestado en Japón al 0%, al 1% y a invertirlo en Estados Unidos al 5% o en Europa al 5% o en... Yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, o en México al 11% o al 12%, pues de repente le suben los tipos de interés en Japón y ya le cambian el paso. Entonces, cuando le cambian el paso a esta gente, ¿qué significa? Que le cambian el paso a todo el mundo. Porque para bien o para mal, todo el mundo ha estudiado en las mismas universidades, todo el mundo utiliza los mismos sistemas de riesgos y todo el mundo hace exactamente lo mismo. Es decir, que se dirigen de forma ortodoxa en los mercados financieros. Y dices, oye, ¿y qué tiene que ver el yen japonés o el SP500 con el precio de Bitcoin? Pues muy sencillo, porque Bitcoin no deja de ser un activo más sujeto a los sistemas de gestión de riesgos como el resto de activos. Con lo cual, si la gente necesita pasta, la gente va a vender los activos. ¿Por qué la gente necesita pasta? ¿Por qué un trader necesita pasta? Pues porque casi todos estos tíos están apalancados. O sea, yo pido un préstamo en yenes para comprar un activo en Estados Unidos, pido un préstamo al 1% y compro un activo que me da el 5%. Lo cual, yo gano un 4%. Si además, hasta ese momento, el movimiento del yen japonés respecto al dólar, o sea, del dólar respecto al yen, ha sido que el dólar se revaloriza respecto al yen. Fijaos, esto es el movimiento. Entonces, cada mes que ha pasado, pues te han dado más yenes por dólar. Con lo cual, si tú pides un préstamo en yenes para comprar dólares y recibir un interés en dólares, pues lo que tienes es que pides al 1, lo inviertes y te dan un 5. Con lo cual, diferencia en 4% a tu favor. Si además, aquí, por un dólar te costaba 100, 5, 110 yenes y aquí un dólar te cuesta 160, pues es que encima, cada dólar recibes más yenes que antes. Con lo cual, estás ganando por diferencial de tipos de interés y estás ganando por revalorización del dólar respecto al yen. Si esa situación cambia, a los sistemas de gestión de riesgos, lo obligas a deshacer posición. Cuando deshaces posición, lo vendes todo. Entonces, acabas vendiendo también el SP500. El SP500 está aquí arriba. Y dices, oye, es que estamos aquí arriba. Es el primer mes en rojo que tenemos. Bueno, sí, es el primer mes en rojo después de bastante tiempo. Lo cual es un significativo. Pero no solo es significativo, es significativo que la corrección más profunda de Bitcoin fue en el año 22, donde prácticamente de noviembre del 21 a octubre del 22, donde el SP500 cayó de 4,800 a 3,500. O sea, cayó más o menos un 25-30%. El Bitcoin pasó de 68.000, llegó a caer a 15.000. Con lo cual, ese proceso de corrección puede ser bastante brutal. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos, aquí subió esto. Pero claro, aquí ahora esto es un cambio. Es un cambio que en 10 años, de repente los japoneses les han dado por subir los tipos. O sea, a todo el mundo le pillan con el paso a cambiar. Entonces, si la peña deshace posiciones, porque está apalancado, aquí deshaces posiciones de todo. O sea, yo tengo que devolver el préstamo, si no me ejecutan. Entonces, ¿qué tengo? Un montón de activos en mi cartera. ¿Qué voy vendiendo? Pues, o bien aquellos que tengan más beneficio, o bien aquellos que tengan más riesgo de que me ejecuten. Entonces, vas vendiendo activos y ya Bitcoin entra dentro de eso. Ethereum entra dentro de eso. Cualquier cripto que esté aquí dentro, entra dentro de activos de riesgo. Entonces, la gente lo que va haciendo es vendiendo esos activos y saliéndose. Porque, para bien o para mal, las cripto forman parte de las carteras institucionales. O sea, lo que pasó en el año, a ver, si nos vamos a un histórico, aquí. El movimiento, a lo mejor, del año 18-17, pues puede ser más o menos de frikis. El movimiento del 20-21, pues ya había frikis institucionales. El movimiento del 23 al 24, 22-23-24, ya hay bastante institucional. Entonces, claro, los institucionales mueven, mueven el mercado. O sea, y se tiran o se cargan a un montón de gente que está medio apalancada. Y luego, detrás, pues, ¿qué vendes? ¿Vendes una meme? Pues, hombre. ¿Bitcoin qué rendimiento te da? El Ethereum todavía te da rendimiento. ¿Bitcoin te da rendimiento? O sea, a lo mejor dices, oye, pues no estoy sacando nada, basta. Por ahora no, pero ahora Bitcoin no hay cómo. Hay que meterlo en una plataforma de terceros y... Sí, pero ¿qué rendimiento te da Bitcoin? Tú tienes Bitcoin y ¿qué recibes? Una mierda. Si lo puedes meter en terceros actores como el Eden o... Claro. ...la capa riesgo y para ganarte un 1.2%... Exactamente. Es decir, es que hoy en día, el Bitcoin como tal, no te da... O sea, Ethereum tiene un stacking que te da el 3-4%, pero ¿Bitcoin qué tienes? O sea, realmente no tienes nada. O sea, el precio de Bitcoin a lo tonto, o sea, cuando todo el mundo habla de Bitcoin, Ethereum y demás... O sea, ya tenemos que pensar que es un activo institucional, ¿vale? Un activo de instituciones porque ya se han metido BlackRock, una vez que se mete BlackRock ya la cosa cambia. Entonces, el Bitcoin es como el oro, entre comillas. Bastante parecido. ¿Qué te da el oro? Nada. O sea, tú tienes oro en tu casa, lo dejas allí mil años, vuelves y sigue estando el oro en tu casa. Es decir, ni se ha reproducido, ni está más amarillo, ni está menos amarillo, ni nada. El oro sigue siendo el oro, ¿vale? Entonces, lo único que ese oro tiene un valor. ¿De qué depende el valor del oro? ¿O de qué depende el valor de Bitcoin? Al final, del amor que le tenga la gente a eso. Que le tenga la gente, que le tenga los países, que le tenga las instituciones, que le tengan las agencias, que le tengan todo. Oye, yo le doy valor a esto y entonces lo quiero comprar y lo quiero tener. Entonces, cuanta más gente lo quiera comprar y lo quiera tener, más valor tiene el Bitcoin, más valor tiene el oro. Que de repente nos deja de gustar el oro porque es amarillo, se ha puesto de moda el color verde y hay un producto que es verde y todo el mundo quiere tener ese producto. Pues el oro desaparecerá y se pondrá el producto de color verde. Entonces, un poco parecido le puede pasar a Bitcoin. Que se ponga de moda otra cosa, quite Bitcoin y lo cambien por otra cosa. Entonces, de momento parece que no. Entonces, precio de Bitcoin, día de hoy, solo depende de lo que lo quieran tener. O sea, de los que lo tienen, que quieran tenerlo. Pues cuanta más gente quiera tenerlo, mejor. Hay 21 millones. Si hay 100 millones de personas que lo quieren tener, ¿vale? O si hay 1.000, si hay 1.000, pues hay los mismos 21, con lo cual, pues subirá de precio, ¿vale? Si hay más adopción y más gente que lo quiera tener, más precio. A menos adopción y menos gente que lo quiera tener, menos precio. No tiene más misterio. No tiene más misterio tanto con el oro como con el Bitcoin. Entonces, ¿qué queremos o qué necesitamos? Necesitamos activos que en el camino nos den pasta. O sea, básicamente, el mundo de las acciones, lo que hace mucha gente es comprar una acción que le suele dar un cierto retorno. Aparte del desarrollo normal del negocio, que también la empresa debe de mejorar. Además, que la acción, la cripto, le reparta, entre comillas, dividendos. Oye, yo todos los años recibo aquí un 2% en dividendos. ¡Qué buenos son! Entonces, que es lo que mucha gente quiere. Entonces, en el mundo cripto no hay demasiados activos que te repartan eso, ¿vale? Es decir, de alguna forma, del uso de la criptomoneda, del uso del token, recibir... Una parte de ese uso. Es decir, como las comisiones... Entonces, en Ethereum, ¿qué hacen? Reparten de las comisiones, por el stacking lo reparten. Entonces, perfecto. Oye, me parece guay. Es exactamente lo suyo. El resto de proyectos, pues deberían hacer un poco lo mismo. Y ahora el enlazo con el nuestro. O sea, en el nuestro, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es un activo del mundo real. ¿Y quién está detrás del activo del mundo real? Estoy yo y mi familia. Y la gente que desarrollamos el proyecto. Estamos nosotros. Con lo cual, primera parte. Conoces a los tíos que están detrás del proyecto. Es un proyecto físico. Con lo cual, ese proyecto tiene valor. Quiere decir, que ya algo hay detrás. Es una mina de oro, metales preciosos, tierras raras, con tan... Que tiene un valor dentro. En los estudios que hemos hecho, hay metales minerales por valor de 30.000 millones. Es una mina. Evidentemente, son como 2.000 estadios Santiago Bernabéu. Y si tiras para abajo en la tierra, pues 100, 200, 300 metros. Ahí sale mucho material. Claro, eso hay que extraerlo. Lógicamente, no vendes un activo de ese mundo real. No lo vendes por los 10.000, 30.000 millones que tenga ahí. Lo vendes por 100 o por 50 millones. ¿Por qué? Porque te queda todo un proceso de desarrollo. ¿Vale? Para sacarlo y extraerlo. Con lo cual, todo el proyecto, el enfoque es, y Fernando seguro que lo conoce, es coger un área minera, capturar, tener claro qué hay dentro, y a partir de ahí captar dinero para sacarlo. Sacarlo, procesarlo, y venderlo, y repartir ese dinero que has obtenido de beneficio entre todos los que han puesto capital. Ese es el on-setting. Entonces, activo del mundo real, tiene valor porque hay algo dentro. Mundo cripto, la mayoría de los proyectos, ¿qué tienen dentro? Un puto PowerPoint. O sea, es decir, un PowerPoint donde el tío dice lo que va a hacer. Que luego lo haga uno, no sabemos. El tiempo que va a tardar en hacerlo, no sabemos. Coño, cuando tienes un activo físico, dices, a ver, he cogido las primeras que vienen tan mil. Con esto, hago esto, coloco estas máquinas y empiezo a sacar material. O sea, es que no tienes pérdida. O sea, ya sabes lo que tienes que hacer. Máquina, extrae esta zona aquí que me ha dado el estudio, y desde aquí empiezo a sacar material, a procesarlo y venderlo. O sea, no cambias la hoja de ruta. No te inventas pajas mentales como tienen la mayoría de los tíos que desarrollan Solana, Cardano, Iota, Polkadot, no sé qué. De repente se les ocurre una mala idea, una idea visionaria, y automáticamente se carga en el proyecto. O sea, la probabilidad de cargarte cualquier cripto es amplísima. ¿Por qué es amplísima? Porque tienes una hoja de ruta clara que dura los primeros meses o los primeros años. Y luego la acaban liando. Acaban entrando en conflicto con otros. ¿Problema del mundo cripto? Conflictos entre criptomonedas que hacen lo mismo. ¿Ventajas de un activo del mundo real? Que esto es una mina que está en Brasil, en un municipio. Dices, oye, lo que saques de ahí entra en conflicto con lo que saques de la mina de al lado. Que no entra en conflicto con nada. O sea, en realidad mejora el suministro. Pero los precios del oro, de las tierras raras, de los metales preciosos, de la plata, del coltán, básicamente se mueven, tienen fluctuaciones. Lo que hoy un valoró por 30, mañana va a valer 35 o valer 25. Pero no se va a ir a cero. O sea, la fluctuación que tienen las materias primas es bastante menor que el resto del producto. Y además siempre se necesitan y siempre se venden. Entonces, esto no entra en conflicto con otras cosas. O sea, el oro de la mina que está aquí tokenizado no entra en conflicto con el oro de la mina de Fernando. O el cobre de esta mina no entra en conflicto con el cobre de la mina de Fernando. La única diferencia que hay es, a mí me cuesta 5 y a Fernando le puede costar 6 o le puede costar 4. El precio final lo dicta el mercado. Hay un precio para el oro, un precio para el cobre, un precio para el tántalo, un precio para todo y ya está. Entonces, ventaja. No entramos en conflicto. Proyectos cripto. Somos la killer de CERIUM. Somos la killer de CERIUM. Vamos a cambiar el mundo. Que no, tío. Que solo hay uno que cambia el mundo. El resto ya está. El resto a rebufo. Entonces, digamos que tenemos bastantes ventajas comparados con el resto de proyectos que vemos. Entonces, la hoja de ruta está clara. El dinero se destina a desarrollar el proyecto. Desde el primer momento que el tío pone el dinero, se le da un stacking para que tenga un rendimiento. ¿Por qué un stacking para que tenga el rendimiento? Hombre, porque él ha apostado por ti desde el principio. El proyecto arranca. Empiezas a hacer cosas. Y claro, no entregas material y no vendes pasado unos meses. Entonces, entregas al principio tokens en stacking y luego, cuando ya más o menos tienes claro cuándo vas a empezar a vender, entregas un stacking, pero no en tokens. Entregas un stacking en dólares provenientes de las ventas. Luego, la persona a lo que está participando es un activo que vale mil, que lo vendes al principio por diez y que tu trabajo es desarrollarlo hasta esos mil que a lo mejor te quedas en quinientos o lo llevas a mil quinientos. Nunca se sabe, porque vas recalculando durante todo el proceso, pues, digamos, el material. Durante ese tiempo va fluctuando también precios. Pues esos mil pueden pasar a mil cien, pueden pasar a novecientos. Pero la idea es que esto dure cien años. Normalmente las minas dan para eso. Hacer una mina que tiene trescientos mil millones es como sacar veinticinco veinticinco millones de dólares cada mes. Un año por doce meses son trescientos, por cien años son treinta mil. Y reinvirtiendo, ir sacando, ir mejorando e ir vendiendo. Y se vende. Todo lo que produces se vende. Fernando, que es en Chile, que es uno de los países mineros mejores del mundo, por no decir el mejor, lo sabe. Es decir, todo lo que se produce en Chile, todo se ve. No hay ningún solo problema. Solo necesitas pasta para desarrollarlo. Estudios para ver dónde están las cosas. ¿Y cómo descubres esto? Pues como se descubre todo en este planeta. ¿Cómo descubres que ahí hay una... enterrada una civilización? ¿Haciendo el hoyo? No. ¿Quién hace el hoyo? ¿Lo haces tú, Fernando? ¿Lo hace el vecino? No, no, no. No, pero lo que te quiero decir es que cuando dicen, no, es que... ¿Cómo sabes que hay algo ahí? Pues siempre ha sido lo mismo. El típico señor de pronto. Hay estudios, estudios mineralógicos, diversos estudios... Hay estudios que apoyan, estudios del Estado, y luego la mayor parte de las veces... Privado. Bueno, los locales, las personas del pueblo, las personas de la zona, llevan sacando oro de las minas años antes de que llegue el geólogo. ¿Por qué? Porque tienen su pequeño carrito, su pequeña herramienta de procesamiento, sus bateas y tal, y saben que en aquel hueco del río, a tres kilómetros del pueblo, en aquella esquina, pues yo tengo oro. ¿Por qué? Porque mi padre lo sacó, mi abuelo lo sacó, mi bisabuelo lo sacó, y yo vivo de eso. Entonces, llegas tú de Capital y dices, hombre, pues aquí si esta gente lleva viviendo de esto años, y esto está lleno de garampeiros, como se llaman en la zona, que son básicamente mineros piratas, sacando material, pues tú registras la zona, hacer los estudios y empiezas a trabajar de forma, entre comillas, profesional y legal. Pero no te vas a buscar una mina en medio del campo, no, te vas a buscar una mina en medio del campo donde hay gente ya trabajando. Cuando en España, eso es en Latinoamérica a nivel minero, en España, a nivel arqueológico, no va el arqueólogo al pueblo y cava. No, el señor que es un pastor, que está por allí con las ovejas, de repente las ovejas le remueven no sé qué, un señor que tiene un tractor, un señor que tiene un arao, va arando en no sé qué sitio, de repente saca un material, una escultura, un cacho, unas monedas, un algo, y dices, hombre, aquí hay algo. Eso llega al arqueólogo de la zona, de la diputación o de la junta o de la comunidad y dice, a ver, ¿dónde ha sacado esto? Pues lo sacó mi primo del pueblo tal, en tal zona. Vas allí, excavas tú y dices, ah, mira, acabamos de descubrir un yacimiento que no lo ha descubierto el arqueólogo de la junta, que lo ha descubierto el pastor de la zona, que lleva por allí pastoreando años, y de repente las ovejas le han abierto un hueco y ha encontrado, pues, tres o cuatro esculturas ibéricas, romanas o lo que sea, y ahí sacan un yacimiento. Es como se descubre el 99% de las cosas, de casualidad y por los lugareños. Y ha sido siempre así. Hemos descubierto no sé qué, no, perdona, o sea, llegó el tío de la capital a decir que se ha descubierto. Los de la zona sabían que estaba allí décadas, siglos, milenios. Entonces, un poco te aprovechas de esto. Entonces, objetivo, desarrollar el proyecto, comprar, ¿cómo se compra el token? ¿Por qué? Pues, se compra, te conectas con un monedero, meta más, ¿vale? Te conectas con las vainas de Smart Chain, un monedero, meta más. Puedes comprar con BNB, puedes comprar con Tether o puedes comprar con Usdecoin, ¿vale? La mínima compra son 50. Aquí siempre te va a sacar el equivalente en dólares de lo que tengas en el monedero y ahí compras y ya está. Esto, se abre el dashboard, el dashboard te da la transacción, aquí hemos comprado por 100 dólares, al precio que son, pues son 10.000 tokens y con estos tokens lo que haces es que tienes una serie de planes que hemos puesto ahora al principio, planes que dan tokens, luego añadiremos planes que te darán Tether y lo colocas aquí en Stacking, ¿vale? Tenemos planes a 30 días, 60 días, 90 días y 120 días. Luego añadiremos planes a 6 meses y planes a un año y vas recibiendo rendimiento. Una vez que esté esto, digamos, ya bastante en marcha, se listará en Paquetswap, se listará en Binance, se listará en algunos exchange tipo MEXC, que son especialistas en proyectos que entran. Evidentemente estarán CoinMarketCap, CoinGecko, para que aquellos que lo quieran vender o lo quieran transaccionar, lo hagan. Pero aquellos que no lo quieran hacer van a obtener un rendimiento aquí porque van a recibir el rendimiento del activo del mundo real, que es la venta del material que hay ahí. O sea, pones en valor la mina, empiezas a extraer, empiezas a procesar, empiezas a concentrar, a partir de ahí tienes el oro, tienes la plata, tienes el paladio, tienes el coltán, tienes el niobio, el golframio, el cobre, las tierras raras, empiezas a venderlas, parte del dinero se reinvierte y parte del dinero la mitad, la mitad de la inversión para seguir desarrollando el proyecto y la otra mitad para los que tienen los tokens. Y se reparte a modo de regalías, de dividendos. Si tú sacas un beneficio X, pues ese beneficio se reparte a la gente que tenga el token. Entonces, el token se revalorizará en la medida que el proyecto se desarrolle. El objetivo es que, hombre, que no creo que llegue a los 30.000 millones de valor del proyecto, pero con que llegue a los 5-10.000, perfectamente. Ya tienes una revalorización de un por 30 por 50. Y luego, si mientras tanto te van dando un 10-12% en Tether en función de lo que obtengas de la mina, pues es bastante más que los tipos de interés del dólar. Si el dólar está en 5, si sacas un 10-12 anual, se podrá sacar más, hombre. A lo mejor con un poco de suerte sí, pero ya con un 10-12% comparado con un 5 que obtienes por los tipos de interés, pues es una revalorización bastante interesante. En el mundo cripto lo que vemos ahora es que lo que quieren es hacer un pum al meme. Venden todo y te piras. Te pilla eso. Yo me he dado cuenta de que el 99% de los proyectos, tú intentas invertir, lo pones tal, compras algo y de repente empieza a subir, guay, se empieza a hacer FOMO, empiezan a meter marketing, pero luego miras qué hay dentro y dices, coño, ¿y ahora qué vais a hacer con la pasta? Si reclamamos pasta, vamos a hacer más marketing, más influencers. Pero, ¿qué vais a hacer con la...? O sea, aparte de promocionar el proyecto, vais a hacer nada. No se hace nada. No se hace nada. Claro. O sea... Nada útil, digamos. Claro, vais a hacer algo útil. O sea, vais a sostener esto en algo útil. No, es que tengo un PowerPoint, entonces quiero llegar a un acuerdo con no sé quién y vamos a desarrollar esto para que se utilice para comprar no sé qué. No. O sea, no tiene sentido. Sí. Pues algunos proyectos son los que tienen sentido. Los que le dan la infraestructura a la web 3B y vamos a ver si realmente... Pero, Fernando, pero que ni siquiera es, o sea, ¿cuántas L2? ¿Cuántas infraestructuras? L2 es una fiesta, es una fiesta. ¿Cuántas L3? ¿Cuántas inteligencias artificiales? ¿Cuántos juegos play to earn? ¿Cuántos... Tantas cosas hay? O sea, tanto... ¿Cuántos decks? ¿Cuántos decks? Claro. ¿Tantos decks? ¿Tantos decks? O sea, pues... ¿De verdad da para tanto? Es decir, este gato, este otro gato. O sea, es decir, nosotros hemos aprovechado lo que es. Tenemos un gato, ¿vale? Como, digamos, como imagen. Pero es un... Es decir, cuando iniciamos el... Cuando iniciamos el proyecto ya hace varios meses, la idea era... Es decir, vamos a hacer un meme. Porque al final tenemos la tecnología también. Vamos a hacer un meme. Digo yo, pero... ¿Pero para qué, entre comillas, coño, vamos a hacer un meme? Si ya he hecho 50 millones de memes. Vamos a hacer un activo tangible. Pero no un activo tangible que digas, el activo vale 10, lo vendo por 10. Eso no tiene ningún sentido. Si vamos a hacer un activo que podamos desarrollar, que valga 1.000... Eso que acabas de decir es como cuando tokenizan departamentos. Vale 100, crean 100 tokens, tú te compras un cientoavo del departamento. No es lo que estás planteando tú. Y en base a eso, entendiendo eso, yo quería hacerte unas preguntas, Sebastián. Sí, Fernando, pero habla mucho más alto, porque no te oigo nada. Qué mierda. Matías, el resto me escucha, ¿no? Vos sabés que yo te escucho bien, Fernando. Sí, yo lo escucho muy bien. A ambos los escucho muy bien, perfecto. Bueno y bueno. Bueno, hablaremos lo más fuerte que se pueda. Mira, lo primero, quiero entender cómo es la propiedad, la propiedad que tienen ustedes, el tipo de propiedad que tienen ustedes en Brasil. Aquí está, te lo enseño, aquí está. Porque te digo, una cosa es ser propietario del suelo, por decir, yo soy dueño de esta hectárea y aquí me voy a construir un edificio, es una cosa, y otra cosa es el suelo minero. El suelo minero es... Eso es. Y tienen un conservador de bienes raíces distintos. Claro, aquí lo que somos nosotros son los propietarios del suelo minero. ¿Vale? Aquí está. Ya, perfecto. ¿Dónde está esto? Sí, no, pero te lo enseño, ¿vale? Sí. Aquí está, en las cuestiones generales, aquí está la compañía, ¿vale? Que es la primera compañía de su ciudad, ¿vale? Esta es la compañía. Esta es las licencias de la compañía. Se pueden consultar en Hacienda Pública. Estos son los certificados de que está el día, ¿vale? Y aquí están las licencias, ¿vale? Las licencias mineras que se tokenizan. Este es el estudio. Y a ver si te saco la licencia que no se me vaya. Sí. Un segundito, porque se me va... Estos son las reservas. Y aquí está lo que es el CIS de la empresa junto con la licencia minera, ¿vale? Entonces, esta es la empresa. Tiene ocho registros, ¿vale? Y el registro que se tokeniza es este. Este es el registro dentro del Ministerio de Minas, que tienes hasta el año 2025. Ahora mismo, a medida que lo vas haciendo cosas, te van extendiendo el registro. Y están las licencias, las coordenadas y todo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos el subsuelo para trabajar y para desarrollar todo el proyecto, ¿ok? Entonces, esto es toda la parte. Y aquí está dentro del SIGMINE, que es el sistema de información minera. Sebastián, mira, entonces... Sebastián, sí, perfecto. Sí, el clásico estudio. La pregunta que quiero hacerte para entender las diferencias que yo vi... Porque yo acá en Chile tuve muchos problemas con esto, ¿ya? Que sortear. Entonces, lo que acá a nosotros nos asignaban era la propiedad del derecho de exploración y luego de explotación de esa propiedad minera que yo inscribía. Porque yo iba y la inscribía en el conservador y a mí me daban... Me asignaban la propiedad de esa licencia para explorar. Y yo tenía 18 meses para hacer la exploración. Es decir, hacer la analizamiento. Aquí tú tienes... Tú vas haciendo todo. Entonces, tú vas haciendo todo el proceso. Aquí son tres años. Y luego, según vayas haciendo, entregando cosas, te van extendiendo hasta que al final tienes licencia ilimitada. Entonces, es exactamente lo que pasa. Perfecto. Sebastián, y esto es importante. Acá en Chile, en cada etapa que tú ibas avanzando en la exploración, que es la parte A, tú tenías tiempos que eran tiempos límites. Parece que allá es distinto. Porque si tú avanzas, te extienden el tiempo. Aquí, para que te extiendan el tiempo en Chile, lo que había aquí era volver a pagar nuevas patentes. No, a ver, tú lo que haces es... A ver, Fernando, por no extendernos mucho, porque no estamos hablando de Chile, estamos hablando de Brasil, ¿vale? Aquí tú lo que haces es tú pagas el registro, pagas las licencias, te otorgan unas licencias iniciales. Eso ya está pagado, están hechos los estudios iniciales, están pagadas las licencias iniciales y el desarrollo. Entonces, a partir de ahí, lo que tú haces es, tú vas pagando tasas todos los años, que es lo que tienes que pagar para estar al día, y luego, adicionalmente, vas completando ese estudio, ampliando ese estudio inicial y pidiendo las licencias, digamos, de explotación, que es la fase en la que iniciamos ahora. Entonces, una vez que te van concediendo esas licencias, te van ampliando el tiempo. Entonces, el target del proceso, que está aquí, ¿vale? El target del proceso, las líneas generales del proceso, es obtener unas licencias operacionales, luego empezar la operación... Nada, pero se ve que se viene abajo y está pagado, ¿eh? Sí, entonces, empezar esas licencias, esa exploración y esa producción, y al cabo, más o menos de tres años de que tú empieces, o sea, llevamos uno, pues dentro de dos, máximo tres, obtienes, digamos, las licencias definitivas y las reservas definitivas que te confieren que puedas trabajar eso... Siempre, digamoslo así, ya tienes, no un derecho de uso por un año y medio, por tres años o por cinco, sino un derecho de uso... De explotación. ...ilimitado, digamoslo así, un derecho de explotación ilimitado. Entonces, todo ese proceso tiene un coste importante, ¿vale? Entonces, que es el objetivo de la tokenización, es obtener esos recursos para hacer todo el proceso. Proceso que, además... Capital de trabajo es lo que se necesita para echar a andar eso, y además de... Claro, capital de trabajo, para echarlo a andar, y luego, en paralelo, estás produciendo. O sea, estás produciendo y estás completando, digámoslo así. O sea, es decir, a ti te dan un terreno que tú ya sabes que hay cosas, porque ya lo has estudiado, porque ya conoces a la gente de la zona, y porque ya se está trabajando, entonces tú le metes recursos, le metes estudios, le metes trabajo para que en el Ministerio de Minas te vayan actualizando y mejorándote las licencias hasta que al final obtienes la versión definitiva. O sea, para ese proceso son varios millones de dólares. Yo creo que hemos calculado entre 10 y 15 millones lo que puede costar todo el proceso definitivo a lo largo del tiempo. ¿Qué ventaja tienes? Que imagino que será parecido en Chile, que con las licencias iniciales tú ya puedes empezar a producir y a vender, con lo cual, en paralelo, vas obteniendo financiación de lo que tú produces, y es lo verdaderamente interesante. O sea, tú sabes que hay, empiezas a trabajar, metes dinero, pero en paralelo, lo que obtienes lo procesas y lo vendes, con lo cual te financias y puedes desarrollar un poco el proyecto. Y ese es el objetivo nuestro. Y es donde estamos ahora. Hemos hecho una venta privada inicial, hemos captado este dinero inicial para empezar con este roadmap. O sea, ya estamos trabajando en este apartado. Entonces, poco a poco vamos haciendo el proceso. Que si captamos más capital, ¿qué hacemos? Pues desarrollarlo más rápido y mejor. Es decir, lo desarrollas, le metes más recursos al desarrollo operativo, le metes más recursos a la extracción, le metes más recursos al procesamiento y, lógicamente, le metes más recursos a la venta. No es lo mismo producir en una zona que producir en ocho. Nuestro target dentro de las 1.500 hectáreas es producir en ocho. No es lo mismo procesar al día 200 toneladas o 500 toneladas de material que procesar 5.000. Con 5.000, el material valioso que hemos obtenido en esas 5.000, que está aquí, Aquí tenemos un 25 kilos por tonelada de material valioso. Pues claro, si tú sacas 1.000 toneladas al día, de esas 1.000 toneladas, tienes 25 kilos. 25 kilos por tonelada, por 1.000 toneladas, son 25 toneladas de material valioso. Si en lugar de 1.000, sacas 2.000, tienes 50 toneladas de material valioso. Material valioso es oro, material valioso es plata, paladio, etc. Entonces, a más dinero, más infraestructura, más máquinas de procesamiento, más factoría, más área minera abierta, más todo. Ese es el objetivo. Entonces, y lógicamente, con un hecho, con un registro, se puede extender al resto, porque al final el proceso es el mismo. O sea, tokenizas las reservas, reservas que ya has estudiado, en unos sitios valdrán más, en otros sitios valdrán menos. Captas un capital mínimo de inicio, empiezas a trabajar, obtienes licencias, empiezas a producir y empiezas a vender. Entonces, se va financiando solo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Evidentemente, tener claro que en el área hay los materiales y eso es los estudios iniciales, que valen un dinero, que son unos 100.000 dólares que te gastas, para ver que allí hay algo. Las primeras licencias también, ¿no? Los primeros permisos. Sí, las primeras licencias, los primeros permisos, etc. Ese es un poco el objetivo. Pero el área de...